¡Suscríbete! ¡Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y no hay vida que perdí! ¡Ya no olvidé! ¡Ya estás muy lejos de mí! ¡Sólo lograste no venirme las divas y no perdíme que no sé qué! ¡Suscríbete! ¡Y está muy lejos de mí que está lejos de ti! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Y que jamás podré olvidarte que de su asignante había venido en esa hora Que luché contra el amor, que sabía que siempre fue y ahora ya te olvidé Ya te olvidé, ya estás muy lejos de ti Tú no lograste poder irme, lastimarme, competirme, lo sé Es la voz de tu isla de tus manos, me engañaste de mi modo y muy feliz que puede ser Te fingiste exactamente en tu lado, tu perduría de tu madre y yo te olvidé Te fingiste que jamás... ¡Suscríbete al canal!